¡Gracias! 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 En el río para que estás de tu voz, a tu felicidad, la luz de las ciegas, que busca descensar, celebrar tu cumpleaños, y queridos hermanos siempre, de felicidad. Si no fueras de tu casa gozar, serías un recuerdo mejor de yo, o a ti fueras llorar, o a ti fueras llorar, serías un recuerdo mejor de yo, o a ti fueras llorar, serías un recuerdo mejor de yo.